Te saludo con muchísimo cariño. El día de hoy vamos a invocar y activar el código sagrado 8157 para tener buenas y exitosas ventas. Este código sagrado es muy fácil de activar. Cada que tú practicas e invocas y activas este código, estás preparando todo tu entorno y tu interior para tener exitosas y buenas ventas. Es muy fácil activarlo. Toma una respiración profunda, inhala, exhala. Una vez más, inhala, exhala. Una vez más, inhala, exhala. Y después de estas tres respiraciones profundas, simplemente repites. En nombre de la poderosa presencia de Dios yo soy, invoco el código sagrado 8157 para tener exitosas y buenas ventas. 8157 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 Hecho está, hecho está, hecho está, que así sea. 9157 Este y todos los códigos sagrados repítelos 45 veces, no más, no menos. Recuerda repetirlos mental o verbalmente. Y simplemente ahora comenzarás a notar cómo tus ventas son más fáciles, más exitosas, más buenas, con clientes como tú los quieres, de calidad. No te preocupes por tratar de entenderlo. Estos códigos son sagrados, son códigos de luz, son códigos maestros y están hechos para tu servicio. Muchas gracias por escuchar, por invocar este código y activarlo. Compárteme tu experiencia. Aquí abajo en los comentarios estaré al pendiente de lo que tú me digas. Te mando un abrazo con cariño. Hasta la próxima.